Se mantiene en buen tiempo, aire más fresco, con buen tiempo en cordillera, asciende luego este fin de semana. La semana que viene, inclusive a fin de mes, vamos a tener un descenso de temperatura mucho más marcado. Hay aire húmedo, nada importante, pero suficiente para bajar bastante la temperatura. Habíamos dicho, enero empezaba fresco y terminaba fresco. Y luego había periodos muy calurosos. Esto se ha mantenido, se ha cumplido. Pero atento a febrero. El febrero viene, ya lo habíamos hablado, la primera quincena con periodos muy calurosos. Qué bueno. Tal vez alguno de los más cálidos del verano. El último, diría yo, pero más intenso por periodos. Así que muy buena perspectiva para la primera quincena de febrero, sobre todo. La segunda parece seca también hasta ahora, pero ya iría descendiendo la temperatura. De todas maneras, esto, en febrero o marzo me gustaría actualizarlo la semana que viene. Bien. O hacia el fin de semana. Pero la perspectiva, la tendencia esa, se mantiene por lo menos en la primera quincena. Y luego ya marzo, la segunda quincena, debería esperar yo algo de frío. Pero bueno, eso lo vamos a actualizar. Por ahora, entonces, lo más que tengamos algunos días un poco más frescos, templados, de buen tiempo. Buen tiempo no se ve por ahora sistemas de lluvia importantes. Ni nieve. Solo descenso de temperatura con algo de viento. Y está estable la atmósfera general y cordillera. Inclusive con mejores temperaturas que en el mar a veces. Porque el mar está, o tener ahora estos días de sur, sudeste, que puede ir variando la temperatura típica en el mar. Sí. Pero a perspectiva, la cordillera sigue siendo buena en el mes de febrero. Pero es un mes bastante seco, en general, en todo el país. En soledad del país y con altas temperaturas, especialmente en la primera quincena, que puede haber en cordillera días muy calurosos. Gracias por ver el video.